Diamante Beat Me di cuenta que de los errores y de las traiciones se aprende Y ni yo ni nadie, somos la excepción Dice así Fueron errores que muchas veces cometí, yeah, yeah Si lo hice mal, pido perdón, niga ya me arrepentí, yeah, yeah No quiero nada, no quiero nada Quiero estar solo, ya no tengo ganas Me traicionaron de nuevo Lo hicieron sin piedad y eso ahora me cambió Ponte en mi posición No quiero hacer daño pero me obliga a la situación Ya no voy a confiar, me voy a retirar Última vez que yo confié me dejan por mitad No hay sinceridad, ponte en mi lugar No quiero ser malo pero me obligan a pecar Y yo sé, ya sé cómo son Se fue mis sentimientos rotos, tengo el corazón Quisiera volar solo en un avión Y no aterrizar jamás, perderme sin conexión Ellos solo quieren algo de ti Y se te acercan para un beneficio recibir No son reales, no te voy a mentir He visto situaciones que yo ni me la creí Ellos solo quieren algo de ti Y se te acercan para un beneficio recibir No son reales, no te voy a mentir He visto situaciones que yo ni me la creí Te buscarán por lo que tú tienes Los reales nunca se mantienen Te acompañan por un beneficio porque en el momento también le conviene El tiempo pasa y no se detiene Espero que el vacío se llene Tengo miedo a confiar porque no sé lo que el otro en su corazón tiene No, no lo sé Lo que la gente piensa de mí No, no saben Por la traición es lo que yo sentí No, no Fueron errores que muchas veces cometí Yeah, yeah Si lo hice mal, pido perdón Nega, ya me arrepentí Yeah, yeah No quiero nada, no quiero nada Quiero estar solo, ya no tengo ganas Me traicionaron de nuevo Lo hicieron sin piedad Y eso ahora me cambió Ponte en mi posición No quiero hacer daño Pero me obliga a la situación Ya no voy a confiar Me voy a retirar La última vez que yo confié Me dejan por mitad No hay sinceridad Ponte en mi lugar No quiero ser malo Pero me obligan a pecar Y yo sé Yo sé cómo son Se fue mis sentimientos Roto tengo el corazón Quisiera volar Solo en un avión Y no aterrizar jamás Perderme sin conexión No, no lo sé Lo que la gente piensa de mí No, no saben Por la traición es lo que yo sentí No, no